Encargado de semejante operativo. ¿Qué responsabilidad, Serafín? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Yo meramente soy el vocero, como ustedes dicen, portavoz aquí en España de la policía. El encargado, los encargados básicamente son otros compañeros de la unidad de intervención policial, pero bueno, estoy al tanto del dispositivo. Bueno, ¿y cómo se va a desarrollar este dispositivo de seguridad? Nosotros lo que manejamos desde aquí la información con mis compañeros es que, como mínimo van a tener el doble de efectivos que para un Real Madrid-Barcelona. ¿Esto es así? No, exactamente el doble no. Mire usted, para un Madrid-Barcelona puede ser eventualmente pues entre unos dos o tres mil efectivos. Y estoy contando todo. Estoy contando policía nacional, policía local aquí en España y una policía específicamente encargada de la seguridad de tráfico que también colabora con seguridad ciudadana. Y luego los vigilantes de seguridad y el SAMUR. En definitiva, para un partido Madrid-Barcelona puede haber unos dos mil a tres mil. Y en este caso podrían aumentar mil más, entre cuatro y cinco mil efectivos de seguridad para cumplir ese evento. No es el doble exactamente, pero sí la cifra es bastante alta, bastante considerable. Ah, es mucho más alta la cifra de la que nosotros pensábamos. Cuatro mil o cinco mil efectivos de policía custodiando a todos los alrededores. Unos cuatro mil es el viernes. Es este viernes cuando se determina la cifra exacta. Yo no estoy hablando del histórico, o sea, de lo que viene a ser una planificación que hemos venido teniendo hasta ahora, más o menos un evento de similares características, más o menos en torno a los cuatro mil efectivos, más o menos los que tenemos para cubrir este tipo de eventualidades. Serafín, Tomás Benz, te saluda. ¿Cómo estás? Yo quiero preguntarte específicamente, digo, ¿cuál es la principal preocupación que tienen allí? Si es por lo que se ha vivido en el partido aquí postergada en el Monumental, exactamente si es por las barrabrabas o el MEO, el temor a que lleguen a viajar y a intentar ingresar al Santiago Bernabéu. Digo, ¿cuál es la principal preocupación para poner, vos dijiste, cuatro mil o cinco mil policías para este semejante operativo? Mire usted, la palabra que define este operativo para la policía española es reto. Esa es la palabra. Para nosotros es un reto, le voy a explicar por qué. Se va a entender de forma sencilla. Nos han dado solo nueve días, nueve o diez días, para la preparación de un evento de estas características, cuando habitualmente lo sabemos desde hace un año. Le estoy hablando, por ejemplo, de la final de la Champions, que se va a celebrar aquí en Madrid y sabemos desde hace un año que la vamos a celebrar. Fíjese, ahora mismo tenemos solo diez días, con lo cual ese es el principal problema que tenemos, que tenemos que planificar un operativo de cuatro mil, cinco mil personas en nueve, diez días. Y además, con el añadido de que existe en España, bueno, el tema de la Constitución, celebramos el 40 aniversario de la Constitución española y también esos eventos, para cubrir ese aniversario, las fiestas y los festejos de la Constitución española consumen mucha seguridad. Con lo cual, es un imprevisto el que nos han surgido con la celebración de este partido. Es un honor para nosotros celebrarlo, es un honor para nosotros, para la Policía española, asistir a este partido, dar seguridad a este partido, pero desde luego lo que sí tenemos es un reto y el tiempo, el factor tiempo, es nuestro principal problema. Serafín, lo estábamos escuchando atentamente y nos quedamos todos sorprendidos. Usted nos cuenta entonces, para pasar en limpio, que para la final de la Champions se preparan un año antes y ahora le están avisando a ustedes con nueve días solamente de anticipación. ¿Con cuánto preparan un Real Madrid-Barcelona? Con un mes de antelación. Porque fíjese, lo principal ya no es preparar solo el sí el dispositivo policial, sino eliminar otros problemas que nos pueden surgir en esa fecha. Si el Madrid-Barcelona coincide con la celebración de una fiesta, como es el caso este, pues ya dispondríamos otro dispositivo, pero es que ahora no teníamos tiempo para estas eventualidades. O sea, con un mes de antelación mínimo necesitamos para planificar un evento de estas características. Usted fíjese que puede mover hasta 100.000 personas, 80, 70, 80.000 personas que tenemos que graduar, que tenemos que dar seguridad. Entonces necesitamos como mínimo un mes para planificar una eventualidad de este tipo. Porque no solo es planificarlo, sino que además hay que desplazar policías a Madrid. Hay que coordinar con otras policías. Hay que solicitar información a la policía argentina, a las autoridades argentinas, que nos tienen que dar información de la gente que viaja, cómo y cuándo. Tienen que venir policías argentinos, un mínimo, una mínima cantidad, no para ejecutar tareas operativas, pero sí informativas. ¿Saben cuántos van a viajar? En definitiva son muchos los factores. ¿Saben cuántos policías argentinos son los que van a viajar desde aquí? ¿Les informaron eso? No, no nos han informado, pero yo le puedo decir por el histórico también. Estoy hablando de la historia de otros partidos. Aquí en España, como sabe, somos un país también futbolístico, igual que Argentina. Pueden viajar entre dos y diez policías. Serafín, ¿cómo le va Pablo Elizoto aquí? ¿Cómo? Le consulto, ¿en algún momento la Conmebol, cuando decidió que sea en Madrid, habló antes con ustedes o directamente decidió que el escenario era el Santiago Bernabéu y después, bueno, que se arreglen ustedes? Mire, si con ustedes se refiere a nosotros, la policía, no. Realmente a nosotros poco se nos consulta en este aspecto, es decir, a nosotros sencillamente somos ejecutores de planes políticos. En definitiva, a nosotros se nos dice, mira, para tal fecha se celebra este partido, tenéis que arreglarlo para salvaguardar la integridad de las personas que participan en él y dar seguridad. A nosotros no se nos consultan ese tipo de decisiones. Son más decisiones que pertenecen al ámbito político que no al administrativo ejecutor, como somos la Policía Nacional. Serafín, yo quiero consultarle, a ver si usted nos puede contestar o nos puede dar una aproximación. ¿Cuánto cuesta un operativo de 4.000, 5.000 policías? Digo, ¿cuánto...? Porque el operativo va a estar a cargo de Conmebol y el alquiler del estadio también, pero digo, ¿qué cifra se maneja por un operativo de tantos policías? Mire, yo le voy a dar la cifra exacta, la cifra exacta que yo mismo determiné hace tres años exactamente, en el 2012, para una celebración del partido de Atlético Madrid-Real Madrid en Madrid. El movimiento que desplazó a los policías, y solo le hablo de las dietas de los policías, es decir, de los monumentos de la policía, no le hablo de más que rodea al estadio y demás, más gastos, no. Yo solo le hablo exclusivamente de la policía. Y estimamos, más o menos, en un evento de seminares características, 150.000 euros. Estoy hablando solo, solo de los sueldos que se tienen que pagar a la policía en dietas por un evento de estas características. ¿Quién lo paga? Mire usted. Nosotros nos paga el Ministerio del Interior. Claro, aquí el operativo va a estar a cargo de Conmebol, según informó Conmebol, ¿no? Que ese dinero ha salido de su bolsillo. Sí, pero eso es un poco hipócrita, esa trufe. Porque, mire usted, mi sueldo no me lo paga la Conmebol. Mi sueldo me lo paga el Ministerio del Interior, mi sueldo me lo paga el Estado, y yo estoy dando seguridad pública para un evento, permítame usted, que es privado. También hemos hecho esta queja nosotros. Porque, a fin de acabo, todos los eventos que cobran taquilla, el beneficio lo tiene esa empresa. Lo tiene esa empresa, en este caso, yo no sé si es la Conmebol, si es el propio estadio de Real Madrid, y la seguridad que se paga es pública, porque a mí me paga el Estado, a mí me pagan los ciudadanos españoles, y presto servicio a un ente privado. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Sí, sí, sí. Con lo cual, de alguna manera, pues, hombre, es verdad que en España existe una ley de espectáculos públicos por los cuales nosotros tenemos que cubrir estos eventos, pero entiendo que esa ley es un poco injusta. Injusta para otras personas que no tienen seguridad en ese momento, porque si yo estoy cubriendo la seguridad de ese partido, no estoy patrullando por la casa de un vecino que a lo mejor lo necesita en ese momento. Está claro. No me quedó claro si ya hablaron con la gente de Tribuna Segura aquí en la Argentina o van a hablar en los próximos días como para ver si pueden viajar o los barrabrabas o la gente que tenga antecedentes penales aquí en la Argentina. Mire usted, eso también lo tiene que planificar, y también entiendo que han tenido muy poco tiempo la policía y las autoridades argentinas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que evitar que salgan esos barrabrabas que tienen prohibición de salida y prohibición de entrada en los estadios. Eso es de sentido común. Y tenemos que saber esas personas que vienen. Pero el primer paso empieza allí, precisamente con que no viajen esas personas que tienen prohibición de entrada en estadios. El segundo paso es aquí. Una vez que llegan, si es que alguno se ha colado, pues evitar que esa persona acceda a ese estadio. De todas formas, alrededor del estadio siempre situamos tres círculos de seguridad y es muy difícil que una persona pueda colarse y pueda entrar con elementos que puedan alterar el orden público. Y me explico, si me permite un minuto. El primer círculo de seguridad colocamos nuestros propios vehículos. Ahora mismo estamos en alerta terrorista de carácter yihadista. Colocamos nuestros propios vehículos y establecemos una zona segura. El segundo círculo de seguridad es una zona muy amplia donde se hacen cacheos selectivos. Y por último, el tercer círculo es un cacheo selectivo. Y no selectivo, sino sobre la persona que quiere entrar. Todas las personas van a ser cacheadas y se va a evitar que se entren con artilugios o que se entren con botes de humo y demás. En definitiva, la seguridad está más que garantizada. Serafín, le agradecemos muchísimo su contacto. Muy amable. Un placer. Igualmente, que salga todo bien. Quería consultarle, seguramente vamos a tener después más información sobre si también tienen pensado en semejante operativo un lugar donde los hinchas de Boca o de River, llegado al caso, festejen. Claro. Es en Cibeles, ¿no? En Cibeles suelen festejar Madrid o Atlético de Madrid en esos casos. Una cortita con respecto a lo que le preguntó Pablo, que él decía. Con respecto a los barras que tienen prohibición para entrar a los estadios, ¿no les pueden prohibir viajar? No. Que salgan del país, no. Ellos pueden salir del país, ellos pueden entrar a España, pero no pueden entrar al estadio. En agosto estuvo la barra brava de Boca en todas sus facciones. De la cabeza.